Y ahora va a entrar un último convidado que ni yo ni tú sabemos quién es. Podemos preguntarle cualquier cosa, pero tenemos que adivinar de dónde es. O sea, que no le puedes preguntar de dónde es, eso tengo que adivinar tú. Claro. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué te llamas, Andy? Uy, a ver, vamos. Venga, primero tú, Rodrigo. Hola, Andy. Hola. Chamo-me Andy, tengo 25 años, estudio filología románica. Las minas materias principales son el italiano y el francés, pero también aprendí el galego simplemente porque a mi facultad ofrecía. Pensaba por qué no siempre me resultó fácil aprender gramática, vocabulario. Además, fue una oportunidad de ampliar los mis conocimientos generales. Porque antes no sabía nada sobre Galicia, los sus costumbres y su historia. Oye, falas muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Vives en Italia? No. Ah, falhei. Ahora es tú, Esther, con una pregunta. Sí. Pero, olete, ¿aный Ángel? Pero, ¿es que tú? Claro, es que tú. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Fales portugués? Desculpa, Esther. Vale. Un poco. Ok. Pronto, Esther, Esther, ahora voy a calar. No, nada, iba a preguntar, Andy, si estuviste, o cuántas veces estuviste en Galicia, en Portugal también. Nunca estuve en Galicia Por supuesto, gustaríame Pero Estarme diciendo que nunca estuvesse En Galicia y falas así Estoy flipando Y en Portugal ¿Alguna vez estiveste en Portugal? Tampoco A ver Es que claro, no te puedo preguntar Donde eres Mas espera, ele fala francés, italiano e galego Para além de falar Outras línguas que nós ainda não sabemos Vives em França? Não És tu Em Brasil es tu etches? Tampoco Alguma vez estiveste na Europa? Sim Onde? Si é que se pode decir Estive en España En Francia En Alemania Polónia Áustria Casi Todos os países Olha, já viajou mais que nós Eu que sou daqui Nunca estive nesses países todos É verdade Dicei que o señor Certebega Andi Casi melhor Desveje No, no digas No digas No digas Nós vamos adivinhar Esther Eu estou contigo A ver Un minuto mais E non que non lo diga Vives na Asia? No Este Estou Também já não faltam Assim tantos continentes Eu iba a te perguntar Ah, que quantos anos Levas falando galego? Comecei a estudá-lo Há 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 Que fala galego Ou português Com meu Com a minha professora Com o meu professor Este Este Aqui no chat Pronto É batota Porque não fui eu que pensei nisto És da Nova Zelândia Não Ah Estados Unidos Tampouco Eres de Marte És do continente africano No No Eres de 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 Ai É México Dizem aqui no chat Na Ai De 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 Hemisfério Norte Ou Hemisfério Sul Hemisfério Norte Londres Preguntam aqui Coreia De 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 Américas Américas Não Ui Bueno Pois Dino já Donde Eres Porque Eu já Não me Queda Não sei Bueno Ná Tim Cretinho Na Alemanha Pero Os meus pais Venham Da China Então Em que zona Da Alemanha Que zona Da Alemanha Sí ¿Mas en qué parte de Alemania? ¿De dónde crees? ¿De Sur? ¿Cómo se llama la ciudad? Mannheim. Es una ciudad de casi 300 mil habitantes. Buah, pues estoy flipando. Digo-te una cosa, Andy. Fales mucho mejor que mucha gente de aquí. Qué estéril, por ejemplo. ¿Conocías los nuestros programas? Sí, sí. O digo yo casi desde el principio. ¡Qué guay! Pues tienes que ir a Galicia, Andy. Sí, ojalá. Tienes que ir, avisamos a Rodrigo. Vamos por ahí de turismo, los tres. Yo voy a buscar a Andy, paso en Alemania y después voy a tener contigo. Y más a Andy y vamos a tener que ir a Esther. ¡Claro! ¡Claro! ¡Incíbelo! Y ahora, ¿tú también hablas chinés o no? Sí, hablo chinés con los mis padres. ¿Cuántas línguas hablas en total? Eso es, a ver. Es una pregunta complicada y que no me gustaría contarlas. No es que después de hacer un curso sabes perfectamente hablar. Es un proceso continuo. Bueno, pero ¿cuántas línguas llegasteis a aprender o a estudar? Pues, para el chinés, alemán, en el colegio tenía inglés, obviamente francés e italiano. Bueno, en la universidad estudé catalán, galego, euscaro también un poquito. ¡Mima! ¡Mima! Bueno, vas a botar hasta en juguera, señor Ujín. ¡Oito línguas diferentes! ¡Wow! ¡Flipa! ¿Cómo es que se dice un poliglota es quien habla cinco? ¿Quién habla ocho línguas como es que se dice? ¿Es un autoglota? ¿Es un multiglota? ¿Es un multiglota? Dice el señor Certúbaga si jugamos o Gordel. ¡Es mejor! ¡Vale! ¡Venha! ¡Con él acertamos! ¡Con él acertamos seguro! ¡Sí! ¡Hora, escolheu a língua que nos acertamos! ¿En qué jugamos? ¡Este es en galego! ¡En galego! ¡En galego! ¡Por venha! ¡A ver! 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 ¡Vamos a jugar, Andy! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Bom! ¡Eu vou ser o primeiro porque sei poucas! ¡Y lembro-me da semana passada que era Shente! ¡Sí! ¡Portanto, vamos ver se acertamos alguma letra do Shente! ¡Pode ser que sejam parecidas as letras! ¡Então ponhamos Shente! ¡Sí! ¡Só para ver se acertamos alguma letra! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos ver! ¡Vale! ¡Nada! ¡Zero! ¡Zero! ¡Vamos decir algo con A! ¡A! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡No, non entra! ¡Asco! ¡No, non existe asco! ¡É noxo! ¡Fuxir! 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 ¡A ver! ¡Fuxir! 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 ¡Vale! ¡Es decir, o U está ahí y luego hay un I y un R, pero no están en el sitio que tiene que estar! ¡Ahora tiene que ser o Andy! Riii... Riii... Ruido. Vale, ruido. Fijo que es, fijo que es. Es mi que voy a acertar a primera. Ya verás, ya verás. Andy, voy a te contratar. Uau, Andy, muchos parabéns. Flipando, flipando estoy. Voy a te dejar o posto do digucho eu. É... Fico o Andy a fazer de nós os dois. Fogo, parabéns Andy. Muitos parabéns.